En una entrevista que la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez accedió con este diario previo al Día Mundial del Agua, aseguró que el cuidado de líquido está en manos de todos. Martínez hizo un llamado a la población para que cuiden el agua, pues a pesar de que son varias instituciones las que velan por este recurso, depende de los guatemaltecos el cuidado del mismo. La titular del MARN dijo que a pesar de que cuidan las condiciones de diversas microcuencas y evitan que siga ocurriendo, se ven limitados por los procesos administrativos de la burocracia para lograr una persecución penal para los responsables de contaminar las aguas. La ministra enfatizó la necesidad de que se apruebe la Ley de Aguas, la cual ha estado truncada desde hace mucho tiempo en el legislativo, y señaló que se debe continuar con los esfuerzos para que se dé este instrumento legal. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de metro y de la del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.